Señalando que a nivel nacional ya se hizo esta reforma, ya no hay un paso automático para que el titular de la PGR sea el fiscal general a nivel nacional. Entonces que Guanajuato también tendría que ya hacer esta modificación de manera urgente y después de esto garantizar un proceso transparente con una convocatoria abierta que garantice la participación ciudadana y pues con este candado de que no sea un funcionario de primero o segundo nivel quien ocupe la fiscalía general, pues ya se estaría descartando a Carlos Amarripa en el cargo. De manera general, Javier, te puedo decir que en estos términos viene la iniciativa PRIista y bueno, pues hace referencia también a lo planteado por el colectivo Fiscalía que Sirva, que hace una semana, bueno, hace unos días se reunió con diputados locales para presentarles las propuestas que básicamente eran primero la eliminación del paso automático después garantizar una fiscalía autónoma y como tercer punto el que el proceso sea transparente y abierto para la designación de quien ocupe por primera vez esta fiscalía general en el Estado. Correcto. Entiendo entonces, Carmen, que con esto se estaría archivando la propuesta que quedó interpuesta por la legislatura anterior por el grupo parlamentario del PRI, me refiero. No, 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 no queda archivada para nada. Esta iniciativa seguramente se va a integrar a las que ya están planteadas por ejemplo la del PRI de la legislatura anterior presentada por Arcelia González para la eliminación del paso automático por la presentada por el titular del Ejecutivo Miguel Márquez Márquez en ese momento también para la eliminación del paso automático y recientemente la iniciativa presentada por Morena para la eliminación del paso automático y disminuir a seis años el tiempo en el que estaría el fiscal general. Básicamente esta iniciativa del PRI se sumaría a las tres ya presentadas y que están ahorita en proceso de consulta para que puedan ser trabajadas en la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. A ver, entonces un poco para aclararle al auditorio. Se presenta una que ya está dictaminada, no es la que diseñó Acción Nacional como tal y que se aprobó en junio del 2017, ¿es correcto? Es la primera. ¿Cómo? No, no, no te entendí esta parte de Javier. El dictamen que está aprobado de junio del 2017. Esa es la primera propuesta legislativa que caminó, ¿no? Así es, fue la, bueno, fue la reforma constitucional para establecer la figura de Fiscalía General. Esta fue aprobada en el 2017, no recuerdo si junio o julio, más o menos. Y ahí es donde viene el paso automático de Carlos Amarripa. A partir de ahí se presenta la de Miguel Márquez, donde se presenta el paso automático. Ajá. Entra la del PRI con Arcelia González. González, así es. Entonces ahí ya tenemos dos, vamos, dos leyes, digamos, para que se instrumente la Fiscalía que fue dictaminada en el primer ejercicio, el de junio. Ajá, ahí había dos iniciativas que fueron presentadas en la legislatura anterior, pero que estuvieron un poco en la congeladora, o sea, no caminaban ni para atrás ni para adelante. No las quiso sacar Acción Nacional. Así es, en la legislatura anterior. El PRD ya no ha interpuesto ninguna, ¿verdad? No, 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 no. Y ya después vino la presentación de Morena con Raúl Márquez Salvo, que fue hace como dos o tres semanas, no recuerdo bien. Correcto. Y que, bueno, ya también está en proceso de análisis y ahora viene esta nueva iniciativa del PRI que sí que reúne las observaciones hechas por el colectivo Fiscalía que sirva. Correcto. Entonces tenemos un dictamen con paso automático, cuatro propuestas legislativas, más lo que presenta Acción Nacional el día de hoy, ¿tengo entendido? Hoy el PAN presenta, Javier, pero es una iniciativa de ley para la Fiscalía General. Es la que viene a sustituir la ley orgánica del Ministerio Público. Una vez que, porque como ya estamos ante el inminente, sí, la inminente entrada en vigor de la Fiscalía General a nivel nacional, Guanajuato también tiene que tener una ley que regule la estructura y la organización de la Fiscalía General. Entonces está bien a sustituir la ley orgánica del Ministerio Público, pero hay puntos interesantes en esta iniciativa presentada por el PAN. Por ejemplo, te comento que se contaría, la Fiscalía General contaría con seis, perdón, creo que son cinco fiscalías especializadas, pero está la del combate a la corrupción, la de delitos electorales, que ya la tiene la Procuraduría, pero además hay una fiscalía especializada en investigación de delitos de alto impacto, otra fiscalía especializada en delitos de tortura, otra de investigación de delitos de desaparición forzada y una fiscalía especializada en derechos humanos. Estas son como de las novedades, además que también están planteando que el fiscal general entregue un informe anual al Congreso del Estado y que, de ser necesario, los diputados puedan mandar llamar a comparecer al fiscal general. Este documento del informe anual tendrá que ser entregado a los diputados, pero también con copia para el titular del Ejecutivo, para el Poder Judicial y tendrá que ser público para que organismos puedan revisar o para que la ciudadanía en general pueda revisar los resultados que esté teniendo la Fiscalía General. Entonces me parece que son aspectos interesantes, la creación de estas fiscalías especializadas en delitos como tortura, desaparición forzada, derechos humanos y delitos de alto impacto, que se suma también a la de combate a la corrupción y a la de delitos electorales. Y por otra parte, esta obligación que tendría el fiscal general de entregar un informe anual y la posibilidad de comparecer ante los diputados para responder a los cuestionamientos que se tengan sobre el informe. Correcto. Ahora bien, estas fiscalías que están eligiendo, las cinco que me estás mencionando, establece por lo pronto cómo se va a... vamos, los titulares cómo se van a elegir una vez que entren en vigor. Tendré que revisar la iniciativa a detalle, Javier, nada más te comento, de la exposición de motivos, pero seguramente será una decisión del fiscal general. Te lo confirmo más adelante en la nota, ya cuando revisa a detalle la iniciativa, pero seguramente quedará a disposición del fiscal general el nombramiento de estos titulares de las fiscalías especializadas. Que es parte de lo que se está discutiendo en México, ya en ese nivel de debate. Sobre todo la Fiscalía de Derechos Humanos, que no vaya a haber otro pase automático más. Sí, sí, habrá que ver en qué términos viene, porque lo que comentaba Jesús Oviedo desde tribuna cuando presenta esta iniciativa, es que se pretende que la Fiscalía General le apueste mucho al respeto a los derechos humanos, y por eso es que, por ejemplo, la Unidad de Atención a Víctimas del Delito estaría a cargo de esta Fiscalía Especializada para estar pendientes de que se cumpla esta atención a las víctimas del delito en Guanajuato. Correcto. Bueno, entonces, con esta Propuesta Legislativa de Acción Nacional, lo único que daría es complementar el dictamen que ya fue aprobado en junio. Sí, 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 claro. O sea, lo único, no vienen reformas para el cómo, o el PAN no está proponiendo modificaciones en cómo se va a elegir al Fiscal General, no. Sino es una iniciativa para cómo va a operar y cómo va a estar estructurada la Fiscalía General. No hablamos de su titular, sino ya al momento de la operación. Sí, esto es aparte. Sí, sí, porque ellos ya... Tenemos un dictamen con ya una propuesta de ley para su instrumentación y tres propuestas legislativas de conformación de la Fiscalía, bueno, perdón, cuatro, dos del PRI, una del gobernador y otra de Morena. Sí, para el nombramiento de titular. Y todo esto se procesará de aquí a la autorización de la Fiscalía General de la República, tiempo récord. Sí, claro. Y además comentarte que, por ejemplo, hay una instrucción de Junta de Gobierno y Coordinación Política para que las comisiones, a partir del día 16 de noviembre, ya se aboquen solamente al trabajo de presupuesto 2019. Sobre este tema también le preguntábamos a la diputada Livia García, porque pues está pendiente estas iniciativas para la eliminación del pase automático y, bueno, ahora está para la Fiscalía General, que esta se fue remitida a la Comisión de Justicia, ahí es donde se va a revisar la iniciativa del PAN. Pero pues está pendiente este tema de la Fiscalía General y cómo le van a hacer, porque pues está esta recomendación de Junta de Gobierno para que en comisiones solamente se trabaje el tema presupuestal, que los diputados se aboquen solamente a este trabajo. Y ella mencionaba que en gobernación no van a dejar de trabajar, aunque tanto las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios como el presupuesto que presenta el Ejecutivo son trabajadas en Comisiones Unidas de Hacienda con Gobernación. Ellos, como Comisión de Gobernación, no van a dejar de trabajar este tema de la Fiscalía General porque saben que es un tema importante al que se le debe dar salida en estas semanas. Y al que, y sobre el que irresponsablemente se apretaron los tiempos, esto debió haber avanzado desde hace mucho. Perdón, así es, Javier. Así es, y ellos decidieron pasarlo a la siguiente legislatura con todo lo que ello implicaba. Pues Carmen, grave la situación en el Congreso del Estado, ahí están metidos en una situación muy ardua, pero sobre todo con el riesgo de que se dejen pasar cosas delicadas en la conformación de la Fiscalía, dado los tiempos que se avecinan. Pues bueno, ahora sí que se juntan las iniciativas pendientes, las autorizaciones que ya están realizadas por Acción Nacional. Bueno, grave la situación, Carmen. Pues seguimos en contacto y te agradezco mucho el reporte. Gracias, Javier. Hasta luego. Gracias. Gracias.